Dormí... 3 horas. No sé, no pude pegar la noche. Llegó el día de la final, muchachos. Llegó el día en que se definió todo. Ahora sí, ahora sí te toca. Se preguntarán por qué, si tenés un armario. Es una cabal. No, no es decir, sos una enfermita, sos un mentiroso, eso es porque sos un labure. No. Desde que llegué acá, nunca tuve la ropa adentro del armario, ni en el hotel tampoco, ni ya todo tirado. Y bueno, ya. Son las, casi las 2 de la tarde, ya lo estamos yendo con Pueblito. Hoy vamos más temprano porque, bueno, vamos con la gente de Adidas. Ahora que le agradecemos. Este lo iba a arrancar antes, tenía que ir al shopping a comprar. Bueno, nada. O sea, mi idea era ir al shopping a comprar un par de cosas. Era Adidas que tenía visto y no compré nada, no dormí nada, me levanté muy tarde. Creo que es lo que lo hace más genuinos. Me voy a cambiar, vamos a pedir el Uber y nos vamos. Hoy vamos a la cancha con la gente de Adidas. Me está agarrando una taquicardia. Ah, bueno. Esto es otra de las cabalas. Las dos que tengo hace días, por el ego disinado, me está riendo de algo que se quiera. Dale la B. Y tiene un olor asqueroso. A mí me impactan todas las pelotas. Mira, está toda manchada. Ya no hay que nomás esta. Pero bueno. Son las cosas que hay que hacer. Ya estamos llegando al punto de encuentro para la gente de Adidas. Es muy linda la zona aquí, digamos. ¿Estás seguro que acá? Es el marco. Ya estamos llegando y ya estoy muy, muy, muy cargado de herramientas. Estoy muy cargado de herramientas. Ya estamos llegando al estadio. Estoy totalmente cargado de herramientas. Gracias. Bueno. Ya estamos en The Torch Tower. Un torre muy particular. Estamos en la espera de Ori. Mucha gente de Adidas. Ya estamos en el punto de encuentro. En teoría. Y acá partimos hacia el estadio. Temprano. Faltan aproximadamente 4 horas para el partido. Exactamente 4 horas. Son las 14 horas. En 4 horas solamente. Esperamos cuando llegue a la final del mundo. Uff. Me gusta decir eso. Hoy no lo puedo creer, amigo. No puedo creer que llegue a la final del mundo. Faltando. Faltando 3 minutos. Ganando 3 a 0. No. No. Vamos a conocer el Hospitality. Recuerdo a la gente Adidas. Ori. Unas palabras. Para el blog. Ole, ole, ole. Que gane Argentina. Que gane Leo. Que gane... Que ganemos todos. Por favor. Todos. El mundo quiere. Mucha gente. Muchos ingleses. Eh... Espero que no vamos a ver. No, no. No, no, no. Espero que no vamos a ver. No, no, no. O sea, hay algo que va a hablar. Estoy en un marco para que hablan, eh? Estuve en inglés, amigo. Aprende en inglés. No, no quiero decir que estoy rompiendo Así que si es muy bien Gracias Y aquí emprendemos el viaje Hacia el Estadio Lucey Se esperan muchísimos argentinos Se esperan pocos franceses Porque va muy de torneo argentino En la cancha, esperamos que se pueda dar Al menos el día temprano es que La banda tiene como un regreso exclusivo Que no tiene nadie más Y te deja al lado del Estadio El entrenamiento al lado del Estadio La manija, la ansiedad Ya estamos cerquita Ya veo las cuatro Cuatro edificios esos De allá, que son raros Esos Están al lado del Lucey Ya estamos cerquita Estadio Lucey Estadio Lucey Estadio en la final Estadio Lucey Estadio Lucey Estadio Lucey Estadio Lucey Para mi en el mundo Es el deporte que mas amo El 90% es argentino Y estar aca es algo único Antes que pase Lo que vivimos es En realidad es una experiencia increíble Acabamos a girar exactamente Alemar los hechos hola 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 ya estamos en el lugar de los hechos no se debe estar esta bien no mira gordo eso se sabía me te digo mirala si si no no que te se dominó vivimos si 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 te juro por dios me dio miedo no 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 les puedo ya mostrar porque pasa muy rápido abajo abajo ya estamos al lado del estadio ya estamos ingresando al estadio si si no perdamos a la gente no perdamos a la banda porque hello la verdad que mas allá de todo lo que se va a dar y demás eh vivir la experiencia de una final así de este acontecimiento sabes que no es una bronca que no lo estoy disfrutando como tal amigos estamos en una final y adidas nos dio entradas hospitality que son eh con comida y bebida y bebida libre una de las entradas mas caras nos dio entradas en una categoría muy buena cuando nadie acá consigue entradas nos regalaron zapatillas y realmente no lo estoy disfrutando como tal siento que no estoy eh dimensionado epa 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 entradas entradas hospitality y acabamos entradas hospitality que increíble momento no tengo paradas para ver el sol esto esta parte no lo espero porque tengo que buscar a la jaya y el ticket así que nos vamos adentro del hospitality miren esto y 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 no sé qué es esto gordo competición y la verdad que hoy estar acá estar viviendo esta experiencia es algo único increíble y no se lo voy a poder y nunca les va a poder lograr todo esto que nos dieron jamás me imagines que era un lugar así así que sientan orgullosos de ustedes como comunidad porque nos hicieron muy felices a nosotros espero en algún momento haberles devuelto un poco esa felicidad en algún que otro video en algún que otro stream en algún que otro alguna foto un abrazo algún saludo lo que sea yo les prometo que esto se va a subir porque hoy acá nos vamos campeones del mundo eso se los prometo bueno acabamos de entrar a la hospitality voy a mostrar un poquito de lo que es es una locura acá podes comer y tomar lo que quieras realmente debería de comer algo pero no tengo hambre acá hay una chanda y siguen oficial de la fifa y agua arma champagne mucho de ocho etaje a nivel europeo y acá está acá hay algo muy particular yo me mato por eso me mato por eso me mato por eso bueno vamos acá ahora vamos a encontrar con marquitos ahora les puedo explicar la emoción de que tengo la próxima mucho extranjero muy poco argentino en este hospitality acá la verdad que sí por eso sea cuando me doy cuenta de que son argentinos o no porque se están quedando de risa claramente no son argentinos bueno hermano ¿como estás? ¿toy bien? ¿toy tranquilo? ¿toy bien? si amigo yo ¿toy bien? ¿sí? ¿está bien? ¿está bien? ¿sensaciones hermano? y vamos a ver que onda boludo ¿está nervioso? está muy nervioso esta es la diferencia entre cuando decimos argentinos y el resto que están tocando de risa que están de todos lados bueno amigo disfrutalo Viste, te das cuenta Igual yo vi una situación en el baño Donde salió un francés Y un argentino le dijo ¡Vamos Messi! ¡Vamos Mbappé! ¡Vamos Messi! ¡Vamos Mbappé! Y se cae y se gritaba Creo, gordo, que estamos del lado Están todos los franceses Bueno, que se paran uno de mano Vamos a vivir Adidas Experience Digo, en adelante ¡Vamos! Lo dejemos Vamos en physically Aplえる 1 1 1 Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarle, qué placer estar acá en este estadio, Lusail Stadium, la final de la Copa del Mundo, tremendo, la voz del FIFA, y cómo la ves, che, bueno, ya estamos a nada de partir para Lusail Stadium, acá al lado, acá estamos a arrancar la ceremonia, no hay más delante de gorro, no sé cómo está comiendo este tipo, no puedo contener como el letrado en la pancha. Es que literalmente me preguntamos si vinimos, porque no tengo nada de la toma, voy a gritar y me voy a morir. Yo voy a morir, hoy voy a morir, pasen los pasos, voy a morir. Nos retiramos del Hospitality, agradeciendo siempre a la gente ahí por la invitación, conocido a grandes figuras como la voz del FIFA, club de Pedreiro, ahora nos dirigimos. Ahí, parada final, señoras y señores, que sea lo que Dios quiera, y ojalá, quiera que nos lleguemos a casa. Ahora sí, ya estamos acá, ceremonia inaugural, pase Charly, vamos Charly, carajo, vamos Charly Zulio, ¿eh? No voy a mostrar tanto esto, porque no sé cuánto se puede mostrar. Ya está la otra selección, entrando en calor, a un poquito más de 30 minutos, para arrancar la final del mundo. Nos cambiaron los asientos, porque los tres pelotudos atrás, ya me pido una mala manera que me sienten. La final del mundo, la concha de tu hermano, ¿está bien? ¿Me entiendes? Igual que es una cultura distinta. Sí, te quiero estar, a mí no me molesta, a mí no me molesta, a mí no me quiera. Mori, me hay días, me la mejor, pero así me molesta ya. Bueno, como les decía, me emocioné por el... ...el ganaje al nieve un poquito. ...el ganaje al nieve un poquito, entraron los lobos, entraron las banderas. Y ya estamos por arrancar, ¿eh? Ya estoy llorando, ya no aguanto más. Ya no aguanto la emoción. ...el ganaje al nieve un poquito. 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 ¡Máquine! ¡Vamos, leoné al carajo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol argentino, viejo! ¡Quieres el campeón mundial! Primero en el tiempo, 2 a 0 Argentina. Extraordinario hasta acá la Argentina. Extraordinario. Falta un tiempo más, falta un montón. No sé qué sentir todavía. Nada, me estoy mirando. No fui al baño en ningún partido, no voy a ir ahora. No me voy a mover. Tengo una Coca-Cola, no la voy a tomar. Pero por favor, un poco más, un poco más, un tiempo más. Perdón si no grabé casi nada del partido. De hecho, grabé los dos petejos de gol y nada más. Pero es que no puedo, no puedo dormir. Vale, arrancó el segundo tiempo, 50 minutos, falta la terriba. Lo agarre, me va a hacer puteada, me van a echar de ahí. No me la agarre. No me agarre. No me agarre. Fue el fau con esa. Lo ichamos, grubu. Lo echamos, grubu. Bien arco. Lo echamos. Lo echamos. Lo echamos. Lo echamos, ¿eh? Ahí era un feo a Depol, eh. Un avión. Un avión de dos feos se lleva a la amarilla. No me gusta Depol en el piso. Vamos Depol arriba por favor, eh. Me gusta el piso. Sí, sí, sí. Esos detalles, viste que... Vamos, hay que hacer uno o dos goles más, sí o sí. Estamos cerca, estamos cerca. Vamos, vamos, vamos. No sé cómo sentirme en este momento. No sé qué siento. No, no sale la bola. No, es que nunca... No lo sé, no sé qué estoy sintiendo. No conozco las sensaciones que tiene. No, no se puede expresar. Creo que es la primera vez que siento algo así, no... Y mirá que vos te sabés expresar. Sí, sí, no, pero... A ver, cuando termine, cuando estemos terminando el partido, más cerca les voy a explicar lo que pasa. Minuto 70. Se despertó un poco por ahí hacia dos cambios. Sí, sí, sí. 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 No sé qué está pasando. Dos goles de Francia. En un minuto. Las cosas no pasan a nosotros nada más. El papel que no hizo nada en todo partido, la doy penar, muy pateado y un golazo en segundo. Un poquito más. Una lluvita, no más. Barba. Digo si estás ahí. Ahora se despiertan los franceses. Empiezan a cantar. A la larga, señores, señores. Lo que parecía cocinado. Si no se sufre, no es Argentina. Vamos, vamos, dale. A la larga entró Montiel. Vamos, vamos que se fue. Arrancó el segundo tiempo de la larga. Seguí pensando, no sé. Me siento muy mal. Vamos, vamos todos juntos. Vamos, 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 vamos. El gol. El gol argentino. Lo están chequeando, güey. No sé qué mierda pasó. No sé si es el gol o no. Vamos, vamos, vamos. Vamos, carajo, vamos. ¿Cuánto es, gordo? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¡Vamos! 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 Gol de Francia, el penal. 120. Tiempo cumplido. Tres minutos más, Dios. Tres minutos más. Tres minutos más. Cambio en Francia. Cambio en Argentina. Que sea lo que Dios quiera. A los penales. Que sea lo que Dios quiera. A la suerte del destino. Se definen los penales. Esto no lo hago. Y no lo hice durante toda la comunidad. Lo hice una sola vez. Y no fue bien. Y bueno. Lo tengo que hacer. Tanda de penales. Vamos. Vamos. Arranca pateando en papel. Tercer penal de papel. No lo va a errar. Tres minutos más. 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 Y bueno, no lo hago. Quiero daros cinco minutos. columns de una tarta. un bloqueo. En mode. Tres minutos más. Tres minutos más. Ice minutos maje cents. Un museo. Tranquilo, me falta un montón Tranquilo, me falta un montón No se te empatea Pero es que no es la bordo Tranquilo, tranquilo Una ayuda más, yo te digo Una ayuda más Por favor Por favor A vos Palayolá Somos campeones del mundo, señores Nos lo merecíamos Nosotros nos lo merecíamos Nuestro pueblo Nuestra gente Messi Me ciego Me ciego Tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo en este momento Tengo tiempo, señor No puedo creer que le estoy viviendo el cambio No puedo creer que le estoy mirando Estábamos mejor Tengo que creer que le estoy mirando en este momento No puedo creer que la gente se convirtió en este momento Te amo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! La hamburguesita, Nacho y champán ¡Salud! Bueno, y así finaliza este vlog Campeones del mundo todavía no puedo creer donde estamos, lo que estamos viviendo Hospitality de Adidas Remeditas de campeón Zapatillas, botines Nada, sinceramente no tengo palabras de agradecimiento para la gente de Adidas que se cortó de mil sin pedirnos nada de cambio solamente porque soy una mega estrella Nada Así como agradecerle todo esto a la gente de Adidas a ustedes que nos bancan, a mi familia, a mi novia a mis amigos, los pibes de la esquina No puedo explicar todo lo que estamos viendo No hay más palabras Acá lo dice todo Estamos campeones del mundo Ojalá que nunca pare El día de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina la T pero yo le bajé pa' que siga la T No hay más palabras de la T No hay más palabras de la T